Claudia Sheinbaum se comprometió a apuntar al Tren Maya como transporte turístico y de mercancías en la región. Además, indicó que, si llega la cuarta transformación a Yucatán, el sureste de México seguirá siendo uno de los grandes pilares del desarrollo, esto a través de proyectos que consoliden lo que ha hecho ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, como sería el caso de la conexión del Tren Maya con el tren transísmico, gracias al proyecto de Renacimiento Maya, que fortalecerá puertos como el ubicado en Progreso. Por otro lado, en Tizimín, Sheinbaum destacó que si logra ser la primera mujer presidenta de la República, garantizará el bienestar para todos los yucatecos, así como para el pueblo mexicano en general, mediante la consolidación de los programas sociales como la pensión universal para adultos mayores, becas para jóvenes y apoyo al campo, entre otros.